¿Qué es la empresa adjudicada en la alimentación? Para estas personas de las inclemencias del tiempo, organizaremos las brigadas médicas para así darle la atención médica que todos los años le brindamos a las personas del albergue y que de verdad hemos encontrado a muchas personas con enfermedades al inicio de lo del albergue y cuando han salido estaban totalmente sanas. Entonces es una atención integral que se le da a los más necesitados. Gracias. 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 Gracias.